Tienes que creer que vas a ver la gloria de Dios, porque la gloria del Señor está en este lugar y empieza a intensificarse. Si en el momento que nosotros nos anticipamos en algo, sabemos que esto pasará. Así que la anticipación es la aceleración para la demostración de la manifestación de la palabra de Dios. Gracias por ver el video. ¿Por qué se ha hecho más fuerte? Lo es por el hambre. Es el hambre. Tienen hambre. Y los que nos miran, el hambre que ustedes tienen es atrayente. Está atrayendo la provisión del cielo que ha sido reservada para este preciso momento. Bueno, oro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres nuestro invitado más deseado. Le dije a Diane, he preparado varias preguntas muy buenas, pero le dije lo que él diga, hazlo. ¿Hazlo? Sí. Bien. Bueno, Diane, en el lugar secreto tenemos sueños, visiones que realmente pueden salvar la vida de alguien. Cuéntame lo que le pasó a tu esposo. Bueno, en la presencia de la gloria de Dios, tuve un sueño. Era como si estuviéramos sentados en unas gradas. Y él había ido a buscar algo. Y cuando él volvía, oí un gran estruendo. Ya sabes, en el sueño. Esto fue en el sueño. Bueno, así que empecé a orar y a orar para cubrirlo a su alrededor con protección. Y al día siguiente, cuando mi esposo estaba afuera en la parte trasera de la casa y estaba quemando basura, de repente ella estaba acostada cerca de la piscina. Y de pronto oí un gran estruendo, como lo había escuchado en mi sueño. Y lo que pasó es que había una lata de aerosol que había explotado. Y Dios lo protegió la gloria. Estaba como un protector. Y sin duda lo protegió absolutamente. Así que el boom fue similar a lo que habías escuchado en el sueño. Sí, señor. Absolutamente. ¿Y esto es algo que animas a otras personas a hacerlo? Como, por ejemplo, en mi caso. Yo no tengo tantas visiones, pero el nombre de alguien vendrá a mí. ¿Se supone que debo orar por esa persona? Sí, absolutamente. Absolutamente. De acuerdo. Cuéntanos cuándo la gloria era tan espesa que esa señora seguía frotando sus gafas. ¿Qué estaba sucediendo? Ella no lo sabía. Pensó que había algo. En sus gafas, así que se las quitó y las limpió, se las volvió a poner y miró a su alrededor. Después se las quitó de nuevo, se tapó un ojo y estaba mirando a su alrededor. Luego lo hizo con el otro ojo y volvió a mirar. Pensé, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Y el Espíritu Santo me reveló y el Señor me dijo, Dayan, dile a la mujer que lo que está viendo es la gloria del Señor. Y cuando se lo dije, ella estaba sentada porque yo estaba predicando. Ella estaba sentada y movió su cabeza hacia atrás. Bueno, yo no sabía que ella iba a salir de la ciudad esa semana. Entonces, Dios la estaba preparando para ese viaje. Sí, increíble. Bueno, Dayan, nos dices que hay aceleradores. ¿Alguno de ustedes está interesado en acelerar la gloria? Yo sí. Dinos, cuéntanos algunos de estos aceleradores. De acuerdo. Esto es lo primero. Tienes que creer. Tienes que creer que vas a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a María, ¿vas a creer que verás la gloria? ¿Entonces todos van a creer? ¿Ustedes que nos están viendo, van a creer? Porque la gloria del Señor está en este lugar y empieza a intensificarse. ¿Estás diciendo eso o realmente lo estás viendo? Lo veo, lo veo y algunos pueden verla en este momento, algunos en la cámara. Probablemente pueden verla también. Se puede ver difuso, tal vez un humo, como una niebla. Así que tenemos que creer, pero luego tenemos que anticipar. Siempre le digo a las personas... Eso es muy importante. No te lo pierdas. La palabra anticipar, ¿qué es lo que estás esperando? Sí, en el momento que nosotros nos anticipamos en algo, sabemos que esto pasará. Así que la anticipación es la aceleración para la demostración de la manifestación de la palabra de Dios. ¡Increíble! Ahora, eso es un trabalenguas. ¿Quieres que lo repita? Sí, por supuesto. La anticipación es la aceleración para la manifestación de la demostración de la palabra de Dios de su voluntad. ¡Lo tengo! No me pidas que lo repita. Entonces tenemos que anticiparnos porque significa que lo sabemos. Cuando te anticipas, sabes qué va a pasar. Sabes que la palabra de Dios es verdadera. Él dijo que su gloria iba a cubrir la tierra, pero dijo que el conocimiento de su gloria, esta va a llenar la tierra. Igual que las alas. Ahora, dinos dos aceleradores más. Tenemos que elegir caminar en el amor. Y ya sea que quieras o no, tienes que amar, tienes que perdonar a las personas porque el amor libera la victoria. Y cuando perdonamos, también al perdonar, esto libera el poder de Dios. Cuando amamos a las personas y perdonamos a las personas, en realidad abrimos una puerta para que la gloria de Dios aparezca y haga un milagro que no sucedería de otra manera. Y esto lo aprendí con la experiencia que tuve con mi padre. Y caminando con él en el amor y con el perdón, la gloria de Dios apareció, Sid. ¿Y sabes qué? Él no quería tener nada que ver con Dios. Fue un alcohólico por más de 60 años. Pero debido a que la gloria de Dios se mostró, él le entregó su corazón al Señor tres semanas antes de que falleciera. Sí. Escucha, Diane, ¿cómo es la gloria? Yo sé lo que es sentir la gloria, pero en realidad, ¿cómo es sentir la gloria las 24 horas del día? Cuando duermes, cuando sales a un restaurante, cuando vas al trabajo, cuando vas a una tienda. En realidad, ¿cómo es? Bueno, en este momento me siento invadida por la gloria porque es un gran honor caminar y vivir en esa gloria. Porque estoy consciente de que el Padre Dios siempre está conmigo. Y ahí, cuando nosotros nos sometemos a Él y solo lo amamos y le permitimos ser el Padre que Él quiere ser para nosotros, su gloria se muestra, las cosas suceden. Y yo me siento muy sobrecogida y honrada. Sé que eso también es para cada uno de los creyentes. Dios quiere que cada persona camine viva y sea un portador de su gloria, impartiendo la gloria de Dios. Y la unción no es suficiente, Sid, porque nosotros trabajamos la unción. Y sabemos que la unción, la Biblia dice que de nuestro vientre fluye ríos de agua viva. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros y nosotros con Él. Pero cuando la gloria de Dios aparece, el Padre Dios aparece, todo es de Él. Nosotros no hacemos nada, no recibimos el crédito, eso nunca. Él se lleva toda la gloria. Y así te quitas un peso de encima. Pero esto es todo el tiempo contigo. Yo, en cierto modo, protesto. Lo quiero todo el tiempo conmigo. ¿Alguno de ustedes en la audiencia del estudio lo quiere todo el tiempo? Sé que en un momento voy a hacer que Diane imparta esa gloria. Y voy a orar para que cuando ella haga eso, ustedes experimenten. Algunos de ustedes por primera vez en su vida van a sentir o verán. Incluso pueden, en Pentecostés escucharon un sonido. Es como un viento recio, la gloria de Dios, con cada uno de sus sentidos naturales y sus sentidos sobrenaturales. Pero tengo que orar con ustedes en este momento. Algunos no lo han hecho. Ustedes entraron en una religión hace muchos, muchos años. Pero algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de vivir su propia experiencia. Es bueno que yo tuve la experiencia. Es bueno que Diane tuvo la experiencia. Es bueno que todo el mundo tenga la experiencia. ¿Pero qué hay de mí? Dios no se ha olvidado de ti. Y es por eso que oraré contigo en este momento para que conozcas a Jesús. Repite en voz alta después de mí. Querido Dios. Querido Dios. He cometido muchos errores. He cometido muchos errores. De verdad lo siento mucho. De verdad lo siento mucho. Yo creo que Jesús murió por mis errores. Que Jesús murió por mis errores. Y por su sangre. Y por su sangre. Ya todo está perdonado. Ya todo está perdonado. Porque tú no tienes ningún recuerdo de mi pasado. Porque tú no tienes ningún recuerdo de mi pasado. Y ahora que soy nuevo. Y ahora que soy nuevo. Jesús ven y vive dentro de mí. Jesús ven y vive dentro de mí. Sé mi Salvador y Señor. Sé mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Diane, voy a hacer un experimento. Tal vez me arrepienta de esto, audiencia del estudio. Voy a hacer un experimento. ¿Crees que puedas ponerte de pie y orar? Claro. ¿Qué estás pensando? Ve todas las cosas que son posibles. Sí, todo es posible. Guau, guau. Guau, de acuerdo. Sí, Padre Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por la sangre de Jesús, que nos permite entrar con valentía en la sala de tu trono. Y, Padre, te agradezco en este momento que eres tan sorprendente, eres tan asombroso, eres tan glorioso. Padre, en este momento quiero agradecerte por liberar una impartición de tu gloria en este momento, Padre Dios. Sobre este lugar, en este momento, en este estudio, en este momento, Padre, deja que tu gloria solo caiga sobre ellos. Padre, deja que sean atrapados en tu gloria. Y, Padre, incluso a los que nos están mirando, Señor Dios, gracias. Padre Dios, están siendo cautivados por tu amor. Están siendo cautivados por tu corazón. Están siendo cautivados por tu gloria. Padre, gracias, Señor Dios. Gracias, y yo solo ruego estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.